¿Quién puede resistirse a la carita tierna de un cachorro que nos sigue a todas partes con ganas de jugar? ¿Y quién puede enfrentarse sin que se le encoja el corazón a la mirada de un cachorro abandonado? Mientras existan animales abandonados en los centros de acogida de nuestro país, no tiene mucho sentido que se opte por la compra cuando se puede adoptar. Regalar animales en Navidad se ha convertido, mal que nos pese, en el semillero de una triste cosecha de abandonos durante las vacaciones estivales. La peor época es dentro de unos cinco meses, porque ahora son época de camadas, de cachorros, y dentro de cinco meses esos cachorros tendrán siete, y ya dejarán de ser el cachorrito bonísimo y preciso de la muerte y se convertirán en un perro real. Entonces dentro de cinco meses es cuando es la peor época. Para Silvia Serra, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Mataró, los más perjudicados por la costumbre de regalar animales son los perros y gatos mestizos, que no van respaldados por un certificado de pedigrí. Los centros de acogida se llenan de mestizos. El mestizo sabemos que no tiene ningún valor económico, y al no tener valor económico es lo que normalmente se rechaza. Mientras existen los abandonos que hay cada día, hoy en día, creo que éticamente lo correcto es adoptar. La gente tiene que saber que en los centros de acogida hay cachorros, hay perros jóvenes, hay perros más adultos, hay viejecitos. Los perros no son perros rabiosos ni son perros agresivos. Convencidos por la cantidad y calidad de los argumentos de Silvia, nos decidimos adoptar una mascota. ¿Qué debe hacer una persona cuando piensa o decide que quiere probar de adoptar un perro o un gato? No olvidemos que los centros de acogida estén llenos de gatos. Primero es importante que toda la familia esté de acuerdo. Una vez que nos pongamos de acuerdo, habremos de pasar el primer trámite. Completar una ficha que nos ayudará a encontrar la mascota que más se adecue a nuestro perfil. Nosotros damos mucha importancia a encontrar este vínculo entre esta familia, el perfil de familia y el perfil del perro o gato que esté en adopción. Nuria ha tenido perros casi toda su vida. Ahora tiene dos en casa, pero ha resuelto adoptar un tercero. Quizá os preguntéis cómo se hace para convivir con tres mascotas. Puede que la responsabilidad tenga mucho que ver. Teniendo claro que hay una serie de horas al día que tienes que dedicarle a los animales. Entonces tienes dos opciones. O decir, yo duermo ocho horas, caiga quien caiga, o yo duermo seis y invierto ese tiempo. De dos modos ese tiempo también reinvierte sobre mi misma persona. Es un tiempo que yo estaría en casa seguramente apalancada en el sofá viendo la tele. Es un tiempo que estoy paseando por la playa, que estoy paseando por la montaña. Con lo cual también ellos, no sé si yo mejoro su calidad de vida, pero desde luego ellos mejoran la mía, desde luego. ¿Buscas algún tipo de raza en concreto? No, no me des indistinto, me da igual. ¿Y el carácter del perro que estás buscando más o menos? A ver, que sea lo más tranquilo posible. ¿Niños hay en casa? No. ¿Vienen alguno de visita de vez en cuando? Una sobrinita, pero desde pequeñita ha crecido con perros, no tiene ningún miedo. Los dos que tengo la adoran. ¿Qué edad tiene la niña ahora? Tres años. Tres añitos. Vale, te lo digo por entre dos minutos. Miraríamos también que el perro no tenga problemas con niños. Con esto nosotros sacamos un poco el perfil de la familia para saber qué carácter de perro es el que más se adapta aquí. Para nosotros los perros los conocemos, la familia es un poquito lo que nos cuentan ellos en la entrevista. ¿Te interesaría mirar alguno de los que están en la campaña Los que nadie quiere, que son los más mayores detes? Ah, sin ningún problema. Sí, sí. La campaña Los que nadie quiere busca adoptantes para perros con mucha edad o con enfermedades crónicas. El coste del animal es cero y la protectora se ocupa de todos los gastos veterinarios relacionados con cada caso. Si es un animal viejo, todo lo que sea medicación para el reuma, para la artrosis, si tiene una operación de cataratas, algún problema de articulación, todas estas dolencias las asume la protectora. Salsa, una perrita mestiza, estaría incluida en el programa Los que nadie quiere. Nuria decide adoptarla. Hola. Hola, Salseta. Bueno, ella en principio está recién operada de un tumor, esto lo hemos comentado con anterioridad. Tenía un tumor cuando llegó que era bastante grande, casi pesaba dos kilos, lo llevaba al suelo. Ahora está bien, lo hemos operado en nuestras instalaciones, le hemos quitado el tumor. Esterilizada, con su correspondiente chip, desparasitada y vacunada, Salsa ya está lista para pasar la noche vieja en su nueva casa. Bueno, Salsa, ya estás en tu casa. Bienvenida, bonita. ¿Eh? ¿Ya está? Ya está. Bienvenida. 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 Gracias.